Me dio dolor, se marchó solita, ay Ella se alejó llorando, yo que la tuve en mis brazos que vi ya, ay Ahora la estoy extrañando, yo la estaba enamorando Y ella me correspondía, yo la estaba enamorando Y ella me correspondía, ahora la pienso de noche y de día, ay Siento que la estoy amando, ahora la pienso de noche y de día, ay Siento que la estoy amando, ay mamá Amame, te amaré, regresa pronto mi vida de amor Quiereme, bésame, necesito tus caricias mujer Muy lejos se la llevaron, quieren que me olvide y no me olvidará Porque los dos lucharemos, juntos venceremos a la adversidad Yo la estaba enamorando, y ella me correspondía Yo la estaba enamorando, y ella me correspondía Patria, Mauricio Rafael, mis amores Todo es muy triste, llora mi alegría Ay, sufre mi reina adorada, desconsolada Ella me decía, ay, que sus padres la alejaban Se han llevado mi cariño, cruel destino no se para Sufren y sienten un dolor profundo, hay dos corazones que se aman Sufren y sienten un dolor profundo, hay dos corazones que se aman Amame, te amaré, regresa pronto mi vida de amor Quiereme, bésame, necesito tus caricias mujer Muy lejos se la llevaron, quieren que me olvide y no me olvidará Porque los dos lucharemos, juntos venceremos a la adversidad Yo la estaba enamorando, y ella me correspondía Yo la estaba enamorando, y ella me correspondía Ahora la piento de noche y de día, ay, siento que la estoy amando Ahora la piento de noche y de día, ay, siento que la estoy amando Amame, te amaré, regresa pronto mi vida de amor Quiereme, bésame, necesito tus caricias mujer Amame, te amaré, regresa pronto mi vida de amor Quiereme, bésame, necesito tus caricias mujer Amame, te amaré, regresa pronto mi vida de amor Quiereme, bésame Gracias, gracias Gracias.